Un Nuevo Tiempo, Jesús Salí, Gobernador, Compromiso por Tabasco Aquí firmé compromisos desde el primer día con nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas La única opción, por cierto, de los que está compitiendo, que ha hablado de los indígenas De esa manera es la importancia de nuestro proyecto de la zona Firmamos compromisos para el agua, que no se puede hablar de justicia Si no se tiene agua de calidad y constante para los habitantes de la zona He tenido un pecado político que muchos de la clase política hasta el día de hoy no me perdonan Que no tengo peligro y político Hay muchos que están decepcionados Nosotros hemos hecho esta campaña a ras de suelo Y por eso, desde el primer minuto, presentamos todas las propuestas Lo que íbamos a hacer Que sea desaparecer la tenencia, el impuesto estatal vehicular, los microcréditos, las becas El apoyo para el drenaje, para las calles, la pavimentación No nos interesa de qué partido sean, qué filiación política tengan Lo que los estamos invitando es a un proyecto de un nuevo tiempo para Tabasco Y le reitero lo mismo Ni con todo el trabajo se puede corresponder a una extraordinaria nobleza Como es nuestra gente Que con todos los obstáculos es positiva, luchona Y que nos tendemos la mano unos a otros Con ustedes voy a llegar y quiero gobernar a Tabasco con cada uno de ustedes Un nuevo tiempo Jesús Salí, gobernador, compromiso por Tabasco